Las autoridades de Medellín descartaron la evacuación de las personas que residen cerca de la vivienda que colapsó en el norte de esta ciudad y dejó tres personas muertas. Mientras tanto, sigue la investigación para determinar las causas del desplome. Luego de vivir momentos de angustia y sufrir varias lesiones, don Arturo, el propietario de la vivienda que colapsó en el barrio Santander, aseguró que residía en el lugar desde hace 25 años. Y aunque había notado algunas filtraciones de agua, nunca imaginó que una tragedia de tal magnitud podría suceder. De frente, con el agua se moja y se chupa el agua, entonces, por eso digo yo que es por el lado. La matrícula inmobiliaria de la propiedad fue expedida desde hace un poco más de 40 años. Ya hay ingenieros estructurales, ingenieros civiles que están haciendo todas las evaluaciones, ellos en su debido momento nos entregarán los resultados. Aparentemente no es una construcción nueva, aparentemente no es una construcción que tenía ningún problema. De acuerdo con los expertos, este tipo de viviendas la mayoría de las veces se construyen en mampostería simple, es decir, que no llevan refuerzos y no tienen ningún tipo de diseño sismo resistente. Muchas veces que quien termina construyendo es un maestro de obra, luego terminan omitiendo, por ejemplo, columnas, como el caso, por ejemplo, ahora lo que observamos en esta vivienda, donde uno no ve presencia de columnas responsables de la parte estructural. En Colombia, a las estructuras de menos de 2.000 metros cuadrados no se les exige tener una supervisión técnica para el control de la obra, por lo que el desarrollo de la construcción de la vivienda se convierte en un asunto de ética y responsabilidad ciudadana. Ciudadanos.